Hola, bienvenidos. Esto es La República. Estamos en GLR Más. En el Miri redacciona, previo a lo que se dan los premios Oscar de este domingo, que vamos a estar en una cobertura especial desde las 4 de la tarde conmigo desde las 6. Yo soy Sandro Madirata, crítico de cine de La República, y queremos darle la bienvenida nada más y nada menos que a uno de nuestros cineastas más laureados y más queridos, Francisco Lombardi. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí, ¿eh? De verdad, esto es un honor, un honor. Debo comenzar. Queremos conversar varias cosas contigo. La primera de ellas es algo que creo que ya estábamos hablando en la pre-conversación, ¿no? El Oscar que tenemos este 10 de marzo. El Oscar es una ceremonia que ya hemos aprendido a amar y odiar a la vez. ¿Cuáles son los sentimientos que te despiertan a ti, el Oscar, cada año? Bueno, yo en esa manera soy un académico, o sea que a mí el Oscar me tiene que parecer siempre muy bien. Claro, tú eres votante de la academia. Sí, en realidad, efectivamente el Oscar ha ido perdiendo alguna importancia, especialmente porque hay muchas más competencias, digamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el streaming le ha quitado un poco de espacio. A la experiencia. El cine, como cine en general, me ha perdido un poco eso, pero el Oscar sobrevive y cada año se vuelve uno a entusiasmar con saber quiénes van a ganar, aun cuando después uno no esté muy de acuerdo con los resultados, ¿no? Pero, ¿eres tú de los que se reúne en familia o con amigos y espera que la ceremonia llegue? Antiguamente, ¿no? En los últimos años ya no. O sea, lo veo yo con mi pareja, por ahí con algún amigo que eventualmente pueda caer, pero ya no es una reunión, ¿no? Prefiero, además, creo que se disfruta más, por lo menos en lo personal, si es que no hay un ambiente demasiado de gente y cargado, porque entonces ahí te distraes mucho, la gente habla mucho, conversa mucho, que es lo que pasaba antes. Entonces, prefiero estar más concentrado y ir en mis pronósticos. Un grupo de cineastas ahí hacen una, no digo timba, pero una apuesta, estas son mis preferidas, están ahí conversando sobre eso. Se conversa un poco, pero para hacer apuestas y eso mucho más se da cuando hay un Campeonato Mundial de Fútbol, por ejemplo. Claro, tú tienes tu lado futbolístico también. Y estamos hablando del Oscar también, de una época que se ha perdido también de solemnidad, ¿no? Me acuerdo de Pepe Ludmir, ¿te acuerdas? Era un época en que el Oscar generaba cierta reverencia, pero ahora la competencia de los festivales y de las otras premiaciones también han, por un lado, disminuido lo que se espera del Oscar, pero también han balanceado, ¿no? Se están reconociendo otras cinematografías. Claro, porque yo creo que eso es en gran medida porque hay una mayor madurez de parte de muchos de los nuevos integrantes de la Academia, que creo que le han aportado ese plus de modernidad, de juventud, de una mirada un poco más crítica en general, ¿no? El Oscar siempre ha sido un reflejo del gusto popular de la gente de la Academia. Entonces, ha combinado siempre lo que vendría a ser calidad de la película con su capacidad de comunicación y de disfrute del público. Por eso muchas veces hemos visto a través de la historia que el Oscar ha premiado una película que a uno le podría parecer inferior a otra, claramente, pero es un poco por eso, porque gustaba más a más cantidad de gente. Tú piensas que en la Academia actualmente somos cerca de 7.000 votantes, entonces es mucha gente, no todos votan, pero de todas maneras es un volumen muy grande y es un poco como puede ser el Goya o como puede ser el César francés. O sea, es el gusto de la gente que hace cine en ese país. Y cuando digo de la gente que hace cine me refiero no solamente a los directores y a los actores, sino a toda la gente que está alrededor, ¿no? O sea, los estilistas, los maquilladores, los músicos, todos los efectos especiales, todos forman parte, todos tienen su gusto. Entonces es como una especie de cuál es la que más ha gustado al conjunto, ¿no? Porque también, mira, te quiero plantear un escenario como de Juego de Tronos, ¿no? Las cinematografías este año, en esta temporada de premiaciones, han estado defendiendo por país su propia industria, ¿no? Y han puesto como puntal de lanza a determinadas películas. Hablo de que el Goya en España ha bañado en premios a la Sociedad de la Niegue, ¿no? Le ha premiado, le ha dado todo. El BAFTA ha defendido lo suyo y ha reclamado a pobres criaturas como una película británica, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una película que decimos es estadounidense. El César, anatomía de una caída, le ha regalado todo, pues no le ha dado todos los premios. Y ahora estamos llegando a Hollywood con Oppenheimer con 13 nominaciones, con Asesinos de la Luna con 11 nominaciones. Entonces es cada industria también defendiendo lo suyo. Mira, no sabría decirte exactamente cómo funciona eso, pero como todas las votaciones son anónimas, a lo mejor funcionan de una manera un poco inconsciente los votantes, porque no hay manera de ponerse de acuerdo. Mucha gente piensa, por ejemplo, que el Oscar es que se han puesto de acuerdo para ir contra las plataformas en tal o cual sentido, no querían quedar en Netflix, no es así. O sea, a mí nadie me ha llamado para decirme cómo te vas a votar. Y ahí quiero entrar al gran misterio del Oscar sobre cómo se vota, ¿no? Ahora, tú fuiste invitado a la academia como votante el año pasado y comenzaste a votar esta vez, ¿no? Así es. A ver, vamos a un misterio. ¿Por qué no se nominó a Greta Gerwig como directora por Barbie? ¿Por qué no se nominó a Margot Robbie? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, mira, las nominaciones, como nominaciones, las hacen los especialistas y votan solamente por su especialidad. Por ejemplo, yo director solamente puedo nominar directores, yo no puedo nominar otras áreas de actores. ¿Directores nominan directores? Directores. Y el director, además de nominar directores, sí puede nominar películas, pero solamente eso, películas y directores. Correcto. El músico hará músicos y películas. O sea, todos tienen el derecho a poner una película, no una, puedes poner hasta 10 películas de preferencia. Tienes la opción de nominar varias películas y seguramente que juntan todas esas nominaciones y las que tienen más votos son las que van a... Y en el caso de los directores pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo me imagino que los directores han preferido votar, no en contra de la directora de Barbie, sino a favor de algunos otros directores que les ha gustado más su trabajo. Y como resultado de eso ha terminado siendo perjudicado. ¿Es parte de la explicación de que los votantes son hombres? No hay muchas mujeres también. Claro, hay una mayoría de hombres, pero yo creo que hay mucha conciencia, además, en un ambiente como el de Hollywood, a darle más bien cada vez mayor preponderancia a la mujer. Bueno, tú sabes que en Estados Unidos hay mucha esta tendencia a la corrupción política, entonces hay mucho tema de afroamericanos, mujeres, gays. No tienen siempre, como ahora, en esa época, una predisposición especial. Quiero aprovechar que estás aquí para hablar también de otro tema, cine peruano, ¿no? Hablemos de cine peruano. Yo digo que el panorama de cine peruano ha mejorado muchísimo. Antes, en la época en que tú nos dabas La ciudad de los perros, Marujas del infierno, uno decía, bueno, este año tenemos una película peruana, ¿no? Ahora tenemos, según la web Sin Encuentro, el año pasado hemos tenido 80 películas, ¿no? Hemos tenido una directora como Ania Alba Helfer, que dentro del cine comercial ha llevado un millón de espectadores, ¿no? Y sumados con Isla Bonita, más de un millón 600 mil espectadores. Entonces, y eso configura un panorama en que Lima está dando el cine comercial y en las regiones se ha desplazado el cine de autor, ¿no? Ahora tenemos Reinaldo Cutipa, hemos tenido los Catacora, está Yanaguara, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama de cine peruano? Muy interesante. Yo creo que estamos pasando una etapa estupenda del cine peruano, como no se vea nunca. Esto, evidentemente, responde a que hay muchas más posibilidades de acceder al cine de las que habían hace 20 o 30 años, ¿no? Antes de hacer una película, pues era una cosa complicadísima, que no solamente costaba mucho dinero, sino que además no tenías los elementos, no tenías las herramientas, no tenías el conocimiento. En fin, ha cambiado totalmente el panorama. Hoy día puede salir con una pequeña cámara y hacer una película personal interesante. O sea, tú no podías repetir, Tomás, una y otra vez en la Ciudad de los Perros. Bueno, para contar una anécdota cortita, en la Ciudad de los Perros teníamos tan poco material virgen que yo traté de hacer la película en orden, ¿no? O sea, en el orden que iba ocurriendo la historia, iba filmando. A mí me gusta, intento filmar siempre así, por un tema de continuidad de las actuaciones. Ahora es un poco más complicado, pero en esa época que yo tenía un poquito más de control y teníamos más semanas de grabación, en esa época se grababan en ocho semanas, nueve semanas las películas, ahora se grababan en cuatro, en tres. Bueno, en la Ciudad de los Perros era tal situación que llegamos a la última escena. En la última escena de Ciudad de los Perros es cuando el jaguar se acerca a Gamboa y le dice, créame, yo soy el que ha matado al esclavo. Y si confiesa y dice que él ha sido y que él ha sido, en realidad lo hace porque se siente muy mal con su compañero. No es una confusión realmente sincera, o a lo mejor sí lo es. Eso no lo sabemos, la película deja esa ambigüedad. Pero esa escena, si tú ves, la película está filmada solamente en dos posiciones de cámara, porque teníamos un rollo para hacer toda la situación. Entonces teníamos que filmar, es uno a uno. O sea, si algún error había, había que suspender el rodaje, ir a buscar a quién nos prestaba plata para ir a comprar un rollo, porque se habían acabado los rollos. O sea, era... Aparte eran los ochentas y también no había esos monitores para ir inmediatamente en la escena, ¿no? Tenías que esperar a que te mandaran una prueba, ¿no? Tenías que mandabas al laboratorio en Argentina o en Estados Unidos, y dos semanas después te llegaban los rollos que correspondían a hacer dos semanas antes, ¿no? Para ver cómo estaba tu escena. Así es, a ver si estaba bien. Nos ha pasado, por ejemplo, en Bajo la piel, nos pasó una vez que llegaron los rollos y el muchacho que pasaba los rollos de la cámara a guardarlos, se ve equivocado y había vuelto a poner un rollo que ya estaba grabado, y nos dimos cuenta que había una escena grabada encima de otra, con lo cual... Se convirtió en una película de Godoy, parecía espejismo. Habíamos rodado, digamos, dos escenas que había que robar enteras otra vez, porque estaban sumidas encima de esta. Ah, increíble. ¿Por qué? Porque eso no lo podía saber así no hasta que llegaba del laboratorio. Esas cosas son imposibles ahora. Y sobre todo porque también, bueno, tenemos no solamente cine peruano, y el cine latinoamericano también ha dado un vuelco a nivel de producción. Pero creo que en una conversación que tuve contigo, ¿tienes sentimientos ambivos respecto a una película como La Sociedad de la Nieve? La Sociedad de la Nieve es una película que está muy bien hecha, que es como, digamos, como oficio, y yo reconozco que como director valoro yo ese tipo de cosas en el cine. Ahí se viene el pero, ¿eh? Ah. Pero. Sí, pero claro, es una película que yo creo que se resiente un poco porque es una cosa que ya se ha visto, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un punto de vista un poco diferente, de todas maneras uno siente una cierta reiteración, ¿no? Aún así tú la sientes como una de las favoritas para el Oscar. Yo creo que tiene mucha opción porque es una película que comunica bien con el público, comunica muy bien con el público, y en la academia hay público. Entonces, sí tiene, yo creo que sí tiene peso. También hay esta película que, bueno, no sé cuántas, no creo que tenga tantas posibilidades frente a otras películas de animación. Una película que se llama Mi Amigo Robot, animación española también de Pablo Berguer, le hice una entrevista también para La República. El cine español está muy vital y está dando cosas maravillosas también como cerrar los ojos de Víctor Erize. Sí, no, si tú ves las cinearistas del Goya de este año, de películas españolas, todas las películas que han estado nominadas son películas bien interesantes. El cine español ha pegado un salto grande, a pesar de que se está produciendo menos en España de lo que se producía hace unos años atrás. Porque, por ejemplo, Televisión Española que producía prácticamente, era coproductora de casi todas las películas, ahora coproduce mucho menos. Tú también coproducías con España, mucho, ¿no? Claro. Claro, mucho. Y ahora tenemos también el tema de lo que acaba de pasar en Argentina, con mi ley, acaban de quitarle todos los fondos al Inca, incluso quieren vender el cine de Monón. ¿Tus reacciones al respecto? Bueno, eso es verdaderamente dramático, ¿no? Creo que el cine argentino había pegado un salto muy grande en los últimos 15, 20 años, a partir de que ha tenido mucho apoyo del Estado. Porque es verdad que las películas argentinas, de las 100 películas que se producen al año, 80 no llegan a los cines, o sea, llegan a cines muy poco, ¿no? Entonces, uno puede entender... Pero aquí nos llegaron algunas buenas. Estuvimos en Argentina en 1985, ¿no? No, tienen siempre, yo creo, 10, 15 películas. ¿Cuántas? También estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. Son películas que se exhiben no solamente en Argentina, sino en el mundo. Pero hay un volumen muy grande de cine que efectivamente vive solamente en festivales. Yo me imaginaba que en algún momento iba a llegar algún tipo de racionalidad, digamos, en el gasto público, porque en realidad era un sueño, pues era un paraíso para el cine, ¿no? Me parecía que era demasiado bonito para que dure. Pero claro, lo que ha pasado con este gobierno es dramático, porque está cortando prácticamente todo el cine argentino. Yo creo que alguna forma lo se va a encontrar para que esto no sea tan terrible. Es un problema traumático, ¿no? Porque están cortando, incluso las webs de cine.ar, están cortando fondos para festivales, ¿no? Nosotros hemos ganado el año pasado el Festival de Mar del Plata con Kinra, ¿no? Entonces, pues es mucho lo que también debemos al cine argentino. Ahora, volviendo al tema que nos convoca el Oscar, ¿cuáles son tus expectativas? Yo sé que creo que nos has dicho que no puedes dar las fijas, pero ¿por dónde van tus simpatías? No puedo dar las fijas, no puedo dar las fijas primero, porque no creo que nadie las pueda dar, porque ya he comentado, y eso es bueno que la gente lo sepa, la votación al Oscar es una votación absolutamente personal y no hay forma de saber quién vota o por qué, porque eso va directamente a una empresa que es, digamos, especialista en tener discreción en todo ese tipo de cosas. Nadie sabe. Pero yo te puedo dar una opinión, a ver, que es un poco picante, y que lamento decirlo, yo creo que el gran perdedor de este Oscar va a ser Martin Scorsese. Me da muchísima pena, pero es probable, a pesar de que, digamos, es una de las películas que yo más valoro de las que están en la competencia final, ¿no? Claro, Asesinos de la Luna, claro. Sí, no solamente ahora, ya viene un poco antes, yo creo que Scorsese merece mucho más de lo que él ha obtenido a nivel de la academia, y es una persona querida en la academia, pero, por alguna u otra razón, la gente se inclina por alguna u otra película y termina siendo una pena, ¿no? Porque es uno de los grandes y todavía está activo y además está en pleno, ¿no? Aparte también hay otras, en otras categorías, hay precedentes también como, ¿te acuerdas en la época en que el corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher, ganaba cada rato, ¿no? Ya se sabía que iba a ganar. O sea, ahora, victoria tras victoria de Oppenheimer, victoria tras victoria de Nolan, Killian Murphy, una y otra vez, como que un poco, ¿tú crees que le resta el elemento sorpresa? Sí, le resta. Lo que pasa es que han coincidido diferentes sectores, porque acá estamos hablando del Lobo de Oro, estamos hablando de la asociación de directores, estamos hablando de diferentes entidades y todos han puesto Oppenheimer, o sea, es muy probable que Oppenheimer sea la que finalmente gane el Oscar, sería una sorpresa que no gane, ¿no? Pero ha sido preferida pues en diferentes ambientes, o sea, eso... Y eso nos, le permite, perdón, le impide a películas como vidas pasadas, que lleguen a más gente y que sean reconocidas, ¿no? Así es. ¿Qué te pareció a ti? Lo que quedan, por ejemplo, también es una película muy valiosa, ¿no? Y incluso dentro de las candidatas está esa anatomía de una caída, que es una película espléndida, hay varias películas que están muy bien, pero qué pena que efectivamente se haya anticipado tanto el triunfo de Oppenheimer que ya no hay ese elemento sorpresa que siempre es atractivo, ¿no? cuando hay ese tipo de distinciones. Una curiosidad personal, ¿ya fuiste a ver Duna, parte 2? ¿Perdón? ¿Ya fuiste a ver Duna, parte 2? No, no la he visto todavía. ¿Piensas verla? Sí. Es un director que yo admiro mucho, no tanto por lo que ha hecho posteriormente, pero sí por sus primeros incendios, una película espléndida, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es un magnífico director y yo tengo muchas expectativas, lo que pasa es que ha llegado ya al mundo de Hollywood y ya está en las grandes subproducciones, yo creo que eso siempre termina limitando un poco la libertad y la capacidad creativa que puede tener un director. Estamos caminando en una época pues teníamos a George Lucas y a Steven Spielberg, ahora tenemos a Nolan y a Denis Villeneuve, o sea, son los nuevos grandes hacedores, ¿no? Sí. Sí, bueno, los dos son muy interesantes, ¿no? Es difícil compararlos, ¿no? Pero él tiene una frase y preguntándote como director a ti mismo, una frase con la que yo no estoy de acuerdo pero quería tu perspectiva, ¿no? Denis Villeneuve. Él dice, si yo pudiera hacer una película sin diálogos, la haría, porque para mí el cine son imágenes. Quería preguntarte a ti qué opinas de eso. Bueno, yo diría que por ejemplo Incendios sin diálogos no sería la película que es, o sea, yo creo que sí es importante. No solo eso, sino que además yo, en lo personal, soy un director que trabaja muchísimo el tema verbal, los diálogos, y admiro a los directores como Joseph Mankiewicz que toda su obra está basada en el diálogo, ¿no? Nosotros hablamos, somos personas, las películas son sobre el ser humano, sobre situaciones cómicas, dramáticas, etcétera, de la vida, del día a día y el día a día nosotros hablamos. No, yo no estaría de acuerdo digamos con eso. Esa postura. Estimado Francisco, te damos muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mida Reacciona. Con ustedes, vamos a estar desde las 4 de la tarde de este domingo conmigo desde las 6, cubriendo todo lo que tiene que ver con el Oscar, las nominaciones, vamos a estar con críticos invitados y bueno, nos vemos entonces en esa cobertura especial hasta entonces. Yo soy Sandro Marietta, crítico de Cine de la República. Nos vemos.